Hola mis amigos, por aquí les tengo un nuevo video voy a mostrarles las calles de Iriangato, Guanajuato y Morollón en plena temporada ojalá que se desagrade el video estamos muy contentos porque viene mucha gente a visitarnos lo que es Iriangato y Morollón ahorita les muestro el video de como están las calles repletas de gente saludos mis amigos por aquí les empiezo a mostrar lo que son las calles de Iriangato, Guanajuato ahorita vamos a ir para Morollón también aquí es el principio entrando de lo que es Iriangato son más de 3 kilómetros de tiendas de ropa igual con puestos más aparte son bastantes tiendas los que hay también aquí alrededor así es como lucen hoy domingo por aquí están los amigos un saludo pues chino invítelos pues para que vengan invítelos pues pollo para que vengan y compren aquí Iriangato y Morollón invitamos aquí a todos los clientes para que vengan y vean la mercancía que tenemos pues tenemos buenas mercancías, sudaderas, trajecitos, playeritas si lo que ocupen por aquí tenemos precio de mayoreo ¿desde a qué hora se empiezan a poner pollo? desde las 8 de la mañana ¿hasta qué horas en estos días de temporada? hasta las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde estamos aquí ya está, dejen de darle el recorrido de pollo, gracias blusa barata miren 40 pesos también por aquí en la calle va a encontrar a toquitos comida para que almuerzen o coman invitándolos para que vengan y conozcan lo que es Iriangato y Morollón ahorita estamos contentos, estamos en temporada viene bastante gente a visitarnos de diferentes lugares las calles están repletas de gente miren más así están las calles ahorita aquí lo que es Iriangato llenas de gente ya si quieren también un video más adelante de ver la calidad de tela, de ropa, precios más adelante les hago un video de ver las pijamas que bonitas aquí van a encontrar lo que busquen aquí en Iriangato y Morollón ropa para toda la familia a ver dónde está, a ver la señora que quiere que salgan del video a ver la señora que dice no hay base en el enyujua no hay base en el enyujua no hay base en el enyujua no hay base en la prendencia, se va haciendo acá y le voy a decir algo para ir a la precios en 39 años ¿vamos acá? vimos acá cuidado es que ya no mi corazón hace que es que es que tú es que tú eso Bueno pues aquí en la calle de la ropa También va a encontrar lo que es fruta Va a encontrar alimentos como aquí las hamburguesas Va a encontrar tacos, churros Aguas, de todo va a encontrar en la calle de la ropa Para que usted vaya comiendo, botaneando En lo que usted consigue Lo que anda buscando de ropa Igual a todos los amigos Que estén viendo el video O cualquier persona que lo esté viendo Comparte el video con algún familiar O un amigo, invítelos a que vengan a conocer A Uriancato y Moroleón Nosotros estamos catalogados como la tienda más grande de México Aquí nosotros tenemos Más de 3 kilómetros de tiendas de ropa Ropa de excelente calidad Aquí lo que usted quiera Venir a encontrar, aquí lo va a encontrar Aquí se vende pantalones de mezclilla Chamarras, ropa de niño Norte interior, cobijas Todo tipo de ropa aquí la va a encontrar De excelente calidad Venga, los invito a que conozca Uriancato y Moroleón Miren que bien se ven las calles Llenas de gente Así lucen las calles ahora en temporada Para todos los amigos comerciantes Les deseo de todo corazón Que les vaya de lo mejor En estas vísperas de Navidad Y Año Nuevo Bueno, por aquí también les muestro Lo que son los suéteres navideños Muy famosos en estas temporadas Para sus secciones de fotos Aquí los puede encontrar en Uriancato y Moroleón Ahorita vamos rumbo hacia Moroleón Miren que bien se ven las calles llenas de gente Por ahí los invito a que vengan y conozcan Lo que es Uriancato y Moroleón Por aquí te van a encontrar sus deliciosas aguas Miren, para que se las van tomando En lo que usted va a buscar Como les comento aquí hay todo tipo de ropa De lo que usted quiera buscar Aquí la va a encontrar Ropa de moda Ropa de temporada Y pues que más Vengan y visiten a Uriancato Miren nomás que bien se ven las calles Aquí de Uriancato en esta temporada De aquí también salieron las famosas blusas de 3% Hace algunos años se manejaba muchísimo ese tipo de blusa Pero aquí todavía algunos compañeros manejan ese tipo de blusa De la de 3% Hay excelentes precios aquí en Uriancato La ropa créanme que está a muy buen precio Vengan y conozcan Aquí los sigo invitando Bueno también aquí lo que cuenta Uriancato Son varios estacionamientos de la entrada Viniendo de acá de Yuriria Son varios estacionamientos Lo que está todo lo que es en la entrada Hay varios estacionamientos Ya aquí adelantito De por donde vamos Ya entrados a la calle de la ropa También están dos estacionamientos grandes Puede venir con su carro Y lo puede dejar tranquilamente en cualquier estacionamiento También por aquí les voy a mostrar Lo que viene siendo la ropa para los perritos Todo tipo de ropa puede encontrar aquí en Uriancato Para sus mascotas Miren para que los tengan bien vestiditos Ahora en épocas de frío Aquí también vamos a encontrar lo que es la ropa para perritos Como les comentaba de los estacionamientos Hay varios estacionamientos para que pueda dejar su carro tranquilamente Ya si usted no tiene carro particular También a la entrada de aquí de Uriancato Está la central Escaso 100 metros Está la central de la calle de la ropa Usted se baja de la central Caminando llega aquí a esta Que viene siendo la calle de la ropa Y empieza a caminar hacia Moroleón Para ir viendo todo lo que es la ropa Que no haya impedimento para que venga y nos visite aquí a Uriancato y Moroleón Miren que bien se miran las calles llenas de gente Por ahí les doy las gracias a toda la gente Que nos vino a visitar en esta temporada Todavía va a falta de aquí hasta año nuevo Que nosotros es lo que viene siendo nuestra temporada aquí en diciembre Esperando que todavía más gente que venga y nos visite Igual en todo el transcurso del año Las tiendas están abiertas todos los días Bueno por aquí ya nos encontramos En lo que es la calle 16 de septiembre Esquinda con Urrutia Ya aventajamos un buen pedazo Como les comentaba son 3 kilómetros de tienda de ropa Es muy muy larga la tirada Pues les voy a tratar de hacer un pequeño video Para que vean pues todo lo que es Uriancato y Moroleón Lamentablemente pues no se va a poder grabar todo Porque si está muy muy largo lo que viene siendo Uriancato y Moroleón Ahorita vamos rumbo hacia Moroleón Ya si ustedes quieren un video más completo De lo que se vende aquí Que precios hay Que ropa hay Que calidad de ropa Todo todo eso Si quieren un video más adelantito Ya que baje lo que es la gente Nosotros con gusto lo vamos a hacer Dejen un comentario que es lo que les gustaría saber Si precios Que tipo de ropa Cualquier cosa dejen un comentario Si quieren un video más adelante De lo que se vende aquí en Uriancato y Moroleón Por aquí vamos rumbo hacia Moroleón Como les digo Todo lo que es la calle de la ropa Gracias a Dios está llena de gente Esperando a que todos los amigos comerciantes Les vaya muy muy bien Se los deseo de todo corazón Ahorita vamos hacia Moroleón Es un gusto la verdad Ver la calle llena de gente Gracias por ver el video 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 no se van a arrepentir van a encontrar muy buena ropa para Navidad, ya que se acerca Navidad y después año nuevo hay ropa muy bonita como aquí miren, para que vistan muy elegantes sus esposas a sus novias, ahorita como les comentaba vamos rumbo a Moroleón ojalá que se les ha gustado el video por ahí les encargo un like, un comentario si les gusta, aquí tratamos de mostrar lo que viene siendo Oriangate y Moroleón en plena temporada 2021 2021 2021 2021 2021 Estaba larga la tirada desde allá de la entrada de Oriangate hasta Moroleón por aquí nos encontramos en Moroleón como les comentaba en el transcurso del video gracias a Dios las calles están llenas de gente por aquí también pueden encontrar por aquí también pueden encontrar lo que son las garbalsas y nos visiten más adelante y nos visiten más adelante y nos vemos en el transcurso del video en el transcurso del video y nos vemos en el transcurso del video y nos vemos en el transcurso del video en el transcurso del video y nos vemos en el transcurso del video en el transcurso del video y nos vemos en el transcurso del video y nos vemos en el transcurso del video bueno por aquí vamos llegando ya a lo que viene siendo la pípila de Moroleón ya estamos casi en el centro de lo que viene siendo Moroleón, Guanajuato por aquí nosotros vamos llegando casi a la esquina de la López Bermúdez por aquí nosotros nos ponemos por las noches aquí igual invitándolos a que vengan y nos visiten por la noche nosotros nos ponemos a partir de las 6 de la tarde bueno por aquí les muestro lo que viene siendo la calle peatonal de aquí de Moroleón en el centro de Moroleón como les comentaba está muy muy largo lo que es todo lo que es Uriangate y Moroleón para grabar en un solo video pues se haría muy muy largo por aquí les voy a mostrar un poquito nada más de lo que es Uriangate y Moroleón en esta calle se pone el tianguis de la López Bermúdez en la noche es por donde yo trabajo por las noches lo que son el lunes a las 6 de la tarde nos empezamos a poner hasta por ahí hasta las 11 o 12 de la noche es en esta calle en el centro de Moroleón, Guanajuato en el día son otros compañeros que se ponen pero es como les comentaba en todas las calles gracias a Dios hay mucha gente ojalá tenga muchas ventas todos los amigos y sea muy buen año en este fin de año ya va a mis písperas de Navidad y Año Nuevo los mangos los mangos los cocos los mangos los mangos los mangos los mangos la als subtítima la calcante Gracias por ver el video. 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 Por aquí les dejo lo que viene siendo el pequeño recorrido de lo que fue Uriancate y Moroleón. Gracias por ver el video.